Ni idea, no tienen ni idea Habrá muchas personas que a lo largo de la historia critiquen a este equipo Un equipo que va más allá de 11 hombres jugando fútbol Que va más allá de una escuadra deportiva Más allá de un sentimiento Más allá de una región ocupada por ciudades hermanas Más allá de un conjunto que semana con semana Nos regala momentos buenos y malos No tienen ni idea de lo que es el Club Santos Laguna ¿Y cómo van a tener idea de lo que es ser guerreros Si no sufrieron la escasez económica que vivió este equipo en el inicio de su historia? ¿Cómo tendrán ideas si no sintieron lo que es perder a un hijo? Cuando cada vez que encontramos y formamos una estrella Nos la arrancan de los brazos ¿Cómo van a tener ideas si no fueron testigos de aquel momento glorioso? De ver a Jared Borghetti levantarse por los aires Y rematar con el corazón Aquella pelota que se incrustaba en las redes de la portería En un estadio que vibraba por sentirse el rey del mundo Al alcanzar la primera estrella para este equipo ¿Cómo van a tener idea si no vieron a la máximo emblema de Santos Hacer una hermandad perfecta con ese pequeño amigo futbolista Y que gracias a esos dos hombres Que parecían un par de niños divirtiéndose con una pelota Y haciendo sentir a toda una afición Que no había algo mejor que gritar un gol Un triunfo Una gloria de Santos Laguna Tener idea de lo que es impotencia, coraje y frustración Solo se puede sentir cuando te roban una ilusión Ver como un arbitraje corrompido Te arrancaba la felicidad de soñar en el máximo título continental Saber que tenías el poder de conquistar América Y el maldito dinero quebraba esperanza alguna ¿Cómo van a tener idea si no se desgarraron el alma Al sentir que un pedazo de ti Se iba al borde del precipicio Al borde de descender Al borde de dejar la máxima categoría Y que partido tras partido Y con cada derrota Se destruyó una parte de tu corazón Ver como se alejaban las ilusiones De permanecer en el fútbol Y luchando día a día Demostrando por qué se le llama carrer a esta piel Salvarse agónicamente Salir avante, mantenerse y subir hasta el mismo cielo Para después conseguir la tercera estrella Pero este equipo si tiene idea de lo que es la melancolía Ese sentimiento cuando dejas aquello que te dio tantas alegrías Dejar un estadio Dejar un nido de historias Una casa que albergaba la pasión por un equipo Una casa que hacía sufrir a aquellos que intentaban hacerle daño A esta tierra, a esta institución Y a esta afición Una verdadera casa Del dolor ajeno A esos que critican al santos No tienen ni idea de lo que es llorar Al ver como le pones garra Pasión entrega Minuto tras minuto Y te arrebatan un título tras otro No tienen ni idea de lo que se siente perder la gloria Hacer una campaña perfecta Dejar el sudor en la cancha Pasar por cada etapa Y al final En el último momento Cuando solo tenías que empujar la pelota En la dirección correcta Fallar Tener otra oportunidad Y volver a fallar No entender que pasaba ¿Por qué Dios no dejaba una vez más alcanzar esa gloria? Hacer preguntas de qué pasaba Y simplemente no tener idea Sentir que una ciudad intenta siempre Menospreciar esta historia Pero decirles que ellos Si tienen idea de lo que es que un equipo Una familia Una institución Una nación guerrera Dejara a esa ciudad Sin su tan anhelada final histórica Venir de atrás Estar abajo en el marcador Levantar la cabeza Mirarla al cielo Orar por el milagro Dejar la carra guerrera Alcanzar uno Empatar otro Derrumbar un estadio Por la alegría de venganza De tocar a Dios De llegar a una final más Y de hacer llorar A esa ciudad Y a esas personas Que no creen en este corazón En esta religión En este club Llegar y levantar un título más Esa alegría Que no se puede describir Que corre la sangre Que derrama una lágrima Que te hace sentir Que lo tienes todo Que eres invencible Y que no pasa nada No tenemos idea De cuántas veces estaremos abajo Pero si tenemos idea De que las veces que lo estemos Nos levantaremos una y otra vez Sin importar lo complicado que esto sea Y si nos preguntan Que si el amor por esta playera Y por el corazón guerrero Tiene límites La única respuesta será Ni idea Porque esto es una nación Un sentimiento Y una pasión Esto es Santos Laguna Para Multimedios Deportes David de la Garza Más de la Garza Más de la Garza Más de la Garza